¿Y qué pasa? Le pregunté por guapa Con ese cuerpo te pasa ¿Me entiendes? Estamos activos Oye, un aplauso Que está Marcia Neque con nosotros Marcia Neque La máquina chilena Chile en la casa Gracias por sacar de tu tiempo Ahí está Máquina Este Qué duro tener a Marcia Neque Bienvenido al Trap House Una vez nos presentamos Un gusto igual estar aquí Está lindo el perrito, oíste Lo puedes enseñar, está por ahí Aquí está Chayna Chanel Chayna Chanel Qué duro tienes Parece un tigre El hombre, el Marcianini Marcianini Marcia Neque, tengo una pregunta Cómo ha sido Cómo ha sido la transición De Mati Boy A los que hoy en día La gente conoce como Marcianeque Cómo ha sido esa transición Cómo ha sido esa travesía No, de que antes Siempre Lo encontré muy común Ya, pues yo quería ser Exclusivo Ya, ya quería que nadie estuviera No quería tener un topón así Como que alguien Terminara con el nombre Boy Ya Me cambié nomás, pues Aparte, igual ya me había retirado un poco De lo que es la música y todo Y después cuando volví Y me puse más ¿Qué edad tú tienes, bro? Yo tengo 19 19, wow Aquí se le hizo un chamaquito Y ya tienes Todo ese éxito, bro Respeto, oíte, duro Máquina Sí Venga Marcianeque ¿Con qué canción fue La que tú dijiste Puñeta, yo soy Soy famoso Estoy bien pegado Espérate, ¿tú sabes lo que es Puñeta? Es pregunta dura Oye, sinceramente Sinceramente Muchas Yo sé que pueden haber Diferencias o como sea Ante rumoreando Con el sin timidez No dimos cuenta Con el lago Que estábamos sonando fuerte Porque los dos somos De la misma ciudad El sin timidez Estaba sonando alto Sin timidez Sí Ese fue el tema Primero que saliste Para la calle Y lo cantaste En una tarima ¿Dónde fue que dijiste Estoy pegado En una tarima? No No Fue de a poco Después fue saltando Más temas míos Al Shambé Shambé Remy Con el rombario Duro Duro Me puse a leer Sobre ti Sobre las cosas Verdad Que has vivido Y entre ellas Pude descubrir Que viviste En la depresión Así que me interesa Saber Cómo pudiste Trabajar con ellas Y cómo pudiste Vencerla Sí Tuve bastante Depresión severa Me daban Harta 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 crisis De ansiedad Me Me agredía Yo solo Pero Tenía Tenía el privilegio De que Tenía amigos Productores Pues yo en una Estaba en una recaída Y me fue a buscar Un productor A la casa Bueno Y Yo Y ahí Me puse a hacer música Y ahí en todo momento Refugiado Es como Refugiado en música Haciendo música En todo momento Estando triste Estando feliz Porque si estás triste Hay que hacer música Para que por último Pasasla bien Con el tema Que estés diciendo Yo estoy de acuerdo Con lo que él dice Y qué bueno Que pudiste encontrar Ese refugio En la música No la suerte Te doy un consejo Hoy en día La salud mental Es bien crítica Estamos viviendo Una época Bien crítica Con la salud mental Y No queremos No queremos ver Ni tú Ni nadie Que está en la música Que está En cualquier ámbito Si tú tienes Y esto es un consejo Que te voy a dar a ti A los colegas míos A los que están viendo este video Oye Si te está pasando algo Por la mente Habla No es de cobarde Busca la ayuda No es de cobarde En que tú tienes Un talento en la música Y te refugio A ti en la música Para echar esa Adelante Y poder Sobrepasarle Ese capítulo Así que Bendiciones De verdad que sí Y un poquito Por esa línea ¿Cómo haces Para lidiar Con la presión Negativa Que quizás Trae Pues una carrera Como la de cualquier artista Los artistas ya Tienen que Acomodarse Que Hay mucha presión positiva Y mucha presión negativa ¿Cómo haces Para lidiar Con la presión negativa Especialmente con las redes En ese momento Hay que acordarse De la frase De tu envidia Nace mi fama Muy dura Muy dura Me gustó Que me gustó Ese poncho Omar Me dispararon ¿Estás atendiendo A la cámara? A mitad de entrevista Me disparó Me disparó Me disparó Perdónalo Perdónalo Vamos Continuemos Buen provecho Buen provecho A rayos Puff Puff Pass Mira Quiero hacerte esta pregunta Ahora mismo En Chile Estás entre los 50 Más escuchados En Spotify ¿Es cierto así? En Chile Sí Está sonando Cuenta Está sonando Está rompiéndola ¿Cómo? ¿Qué canciones Son las que pensabas Que te llevarían A la fama? Que ya mencionaste Dos o tres Pero ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo tú has tomado esto? La que más destaque yo Era el Perreo Guaracha Perreo Guaracha Perreo Guaracha El primer Perreo Guaracha ¿Tú qué te consideras? Ok Perdón La peli es para tener ese tema La peli es para hacer ese tema Porque Primero Había llegado Un productor Y le había dicho Quiero hacer un Perreo Guaracha Y llegué con Un DJ De Guaracha No salió nada No salió nada Ok Después conocí a otro productor El Perreo Guaracha Está No se piquen Eh Con más Variedad de temas Variedad de temas Me hizo las pistas Y Él me hizo Perreo Guaracha Y Que en eso yo grabé Y No Pegó Se está Señal Estamos bien También de señal Papá Sí Estamos bien De Philly También Sí No Si la señal Me pesca bien Se entrecortó un poco Se entrecortó un poco Perreo Guaracha Sí Eso Eso es algo Ayúdame a entender Eso es algo nuevo Que tú inventaste O eso es algo Que ya que en Chile Se estaba haciendo Yo lo inventé Tú eres el que inventaste El Perreo Guaracha Se podría decir Que yo lo inventé Porque Veía A ver Se veía Está bueno Escuché un tema Que era Eh Éxtasis de Frank C Con Yoran Capazio Y Pablo Chile Y Kevin Martí 13 Es que en paz Descansa Parece Pero un tema Que está ahí Un tema que Era como Tecno Con Tecno Y reggaetón Y yo dije Perreo Guaracha Porque a mí me gusta El Perreo Mi fuerte Siempre ha sido Perreo Y le quise Meter una Guaracha Entre medio Y salió Y ya que Mencionas A varios Compañeros ¿Verdad? Siendo de la Nueva generación Chilena Me interesa Saber Quienes fueron Las personas Que te inspiraron Y como tú Ves a los Artistas chilenos De aquí A cinco años Aproximados No sé Me inspiraron Siempre Mucho Yo siempre He sido Bien humilde Para mis cosas Y siempre He admirado A Pablo Y yo se lo he dicho Saludo a Pablo Muy duro Hablando Yo le he dicho De los hijos De cuando Me están preguntando Mucho aquí en el Instagram Pusimos el video Que nos enviaste Están preguntando Mucho Que si vas a arreglar Tus diferencias En algún momento Con AK420 Dios quiera que sí En realidad No son muchas Las diferencias Son cosas Que como Cualquier persona Madura Se aclaran En persona Nomás Muy duro Que duro Gracias Buena respuesta Sabes que No te conozco Bien personalmente Pero cuando Una persona Reconoce Que tiene Diferencias Con otro ser humano Y está dispuesto A hablar Y sentarse De frente a frente Como los hombres Y resolver Los problemas Y te voy a decir algo No es que Tienes que quedarte A lo mejor después No es quedarse Que de buenos amigos Vamos a hablar No Pero por simplemente De hablarlo De frente a frente Y decir Mira Yo pienso que El género urbano De Chile Tiene Está tomando Mucha fuerza Y Es momento De cada uno Apoyarse cada uno Romperla Y Un día verte aquí En Puerto Rico Bienvenido aquí Aquí a Puerto Rico Grabando con Ñengo Yo te veo grabando Con Ñengo Ñengo Full Que papi Que Lo siento que Tienes la Ayer Ayer fue buscar Mi pasaporte Dale para acá Te vamos a poner A beber aquí Te vamos a ver Aquí Vienes a Puerto Rico Te vamos a recibir Y es verdad Te vemos grabando Con Ñengo Te vemos grabando Con Juanca Con Juanca Esa rayos Voy con Marble Boy Marble Boy Marble Boy Que duro Dima Bel Diga Dima Bel Que duro Que duro Y hablando un poquito Así de eso Como Marble Jan Block Igual Oh Máquina Saludos a Jan Block Seguro que sí Seguro Que duro Hablando un poquito De eso Como Como está tu relación Con los Con los colegas Del género De reggaetón En Chile Como 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 Te desenvuelves Con ellos No Yo me trato De llevar bien Con todo Algunos tendrán Sus diferencias Y todo Pero tienen Sus diferencias Entre ellos Yo no tengo Nada que ver Mientras a mí No me incluyan No tengo Por qué Tenerle mal A uno Y te ves cantando En la quinta belgara Algún día Si Si Con qué canción Abriría Yo te voy a Recomendar la mía Y después tú dices La tuya A mí me gusta mucho Un tema tuyo Que se llama Puro corte Puro corte Papi Tú me entiendes Si Me identifico Con ese tema Un tema Yo lo llamo Como un tema Rough Como que tú me entiendes Ah pero Qué antiguo Yo soy rapero Yo soy bien rapero Te lo voy a decir ahora No pero Ese tema A mí igual me gusta Qué duro Qué duro ¿Cómo tú ves La aceptación Que han tenido Artistas chilenos En países extranjeros? ¿Ah? ¿Cómo tú visualizas O cómo tú crees Que va yendo La aceptación De artistas chilenos En países extranjeros Países como Dime alguno Como México España ¿Qué países Aparte de Chile Tú sientes cariño? No Por esto Que todo Se expanda No más Pues si yo también Me voy Para allá Para México Para España Yo me voy Para todos lados Y si por algo Saque el pasaporte Si la mano Es expandir Si todos tenemos Derecho a ser exitosos Muy bien Pero para acá primero Tienen que venir Para acá primero Tienen que poner A Puerto Rico Para R primero No si para allá Primero Para allá primero Varios lados Primero Y sabes que me gustaría Escuchar una sesión Con Visa Rap Tuya Eso lo están preguntando Aquí ¿Verdad? Sí Lo acabo de ver Ahora mismo En el Instagram ¿Tiene relación Yo le dejé un mensaje Y ya Ojalá Lo responda Yo le dejé un mensaje Visa Ponte Un perreo Oye Una sesión de Visa Rap Con Marcianeque Un perreo Guaracha ¿Me entiendes? Ya Ya está Eso me recuerda Lo de Farru ¿Verdad? Lo de La Guaracha Tiene algo de lo que dijo Farru De Bajo Mundo Tiene algo de eso ¿Verdad Consul? Fíjate Recientemente Farruko Habló que Inventó un género Que se llama El Bajo Mundo ¿Has escuchado De esa situación Marcianeque? Sí Se lo escuché ¿Cuál fue tu reacción Cuando escuchaste eso? No Por esto Que le dé su corte Qué duro Tiene una vibra dura No te importa Una vibra increíble Que es muy necesaria Para el crecimiento De un artista Cualquiera Cualquiera estuviera ahí Molesto A lo que sea ¿Me entiendes? Tú tienes tu vuelta ¿Verdad? Sí Vas para adelante Con tu vuelta Haría un featuring Con alguien no conocido Pregunta Savage King De Problemático Aquí en Instagram Ya Ya lo he hecho En varias ocasiones He tenido amigos Que Andan metido En la Tau Y los quiero hacer El cantar Y tienen Tienen La chispa ahí Y Le dan nomás Y después Me hago un lado Que yo haga su carrera Y si tuvieras que escoger Un artista puertorriqueño Para hacer una colaboración ¿A cuál tú escogerías? Pregunta ¿Eso se sabría Estando allá? Muy duro Estudiando el mercado acá Aquí alguien Alguien preguntó Todo es mejor En el momento Cuando se ven las cosas En el momento Sí Para no creer Falsas expectativas Qué carajo Preguntó Aquí hay un Bad Moomy Que preguntó Lo de Farruko Fíjate Que él dice Que tú Calzaría El estilo Bajo mundo De Farruko Y te pregunta Si te ve haciendo Un Como un teteo Tú sabes lo que es teteo Es como que Tú escuchas El tema De Pepa Y de Romo Le podríamos hacer El remy Al Pepa Barruko Un remix Internacional Con diferentes Artistas De otros países ¿Verdad? Como que Pepa Remix Edición Chile Marciales Que tiene que estar ahí Igual ahora estoy Bien Voy con otro Perreo Guaracha Que estoy organizando Lo con Junbeef Me quedaron recién Vas a ser Vienes con otro Perreo Guaracha Sí Con Junbeef Oh Con Junbeef Qué duro Saluda Junbeef La gente de España Qué duro Tú ves mucho potencial En este Perreo Guaracha Tú lo ves que va Va a empezar a sumergir Y va a crearse Una tendencia Y un subgénero El Perreo Guaracha Sí Sí Hay alguien más Además de ti En Chile Haciendo Perreo Guaracha Me han llegado Algunas cosas Igual me he enterado De un par de cosas Pero no Pero por esto Pues sí Es un ritmo que es nuevo Todos tienen derecho A sacarlo Normal 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 Qué duro Mira brother Quisiéramos hacer Una dinámica contigo Este Tú nos puedes decir Por lo menos Tres jergas Chilenas Tres palabras que tú usas Que seguramente Nosotros no sabemos Lo que significan Y nosotros vamos a tratar De adivinar Qué significan Eh Queremos aprender De tu jerga O sea que cuando Vayamos a Chile Pues ¿Verdad? Sepamos un poquito De la jerga chilena ¿Qué podemos hablar? ¿Cuál puede ser a él? Ok Si yo fuera soltero Dame a aclarar esto Y yo voy a Chile ¿Qué yo puedo decirle A una chica Que ella dice Uh pero este boricua Sabe la jerga de chilena Algo así Y dinos cosas así Para ver si nosotros Podemos adivinarla Eh Hola Ah Qué fecha Es que yo soy Pero Le diría a un jugador así Malaya culiá Malaya culiá Malaya culiá La diema La diema Malaya culiá Estos pedazos de nadie Estos pedazos de nadie ¿Qué significa eso? Los nadie Los nadie Los pollos Los pollos Los pollitos Uh Eso ya es un pollito Ya Ya Le sigo Acá es Arroz ¿Qué carne hay? ¿Qué te crees Pedazo de nadie? Ah Ay 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 Hablemos De tus futuros proyectos Eh ¿Qué viene por ahí En camino? ¿Viene algún álbum? ¿Algún Un EP? ¿Viene algo? ¿Un evento? Hablemos de Marcianeca un poco Eh Voy con un Con un EP Voy a Tirarlo para allá Para México Voy con un álbum Un álbum Un álbum para allá Para México Y aparte Va con una colaboración Con Big Soto Duro Duro Big Soto Duro Duro Hablando de Ya que mencionaste a Big Soto Si Marcianeca Tuviese la oportunidad De hacer un álbum Con otro artista Ya sea Chileno O De otro país Que tú dices Si yo hago un álbum Con este artista Va a romper Se va a quedar Con todo Aquí en tu elegería A mí me han estado Hablando alto De que tengo Como La misma vibra Todas las cosas Con el Con el elegante Y ya hemos estado Comunicando un poco Ya me ha llegado Un mensaje de él Yo ya se lo respondí Quedó ahí Normal Y Pronto Viene Maqueta Me han llegado Cosas Que pueda estar Incluido él Y estamos en eso Ojalá El destino Va a saber Que pasa Muy bien Un perro huaracha Con Cumbia 420 Elegante O una cumbia 420 Huaracha Que duro Que duro Este A tus 19 años Bro Que crees que pasa Después de la muerte Preguntón Me reviví Mucha gente Contesta eso Mira Pero Dime Chayna 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 Máquina Brother Gracias por estar aquí Con nosotros Compartir un ratito Con nosotros No, no, no Yo tengo una Yo tengo algo Yo sé que Yudoka Daría esta pregunta Porque Yudoka Es el bailarín Del grupo Este hombre aquí ¿Cómo Se baila El perreo Huaracha? A que no te atreves A parar Vamos a poner un tema Y tú tienes que enseñar A nosotros Cómo se baila En un perreo Huaracha ¿Qué pasó? ¿Estás asustado? ¿Verdad? ¿Estás asustado? Omar está asustado Un perreo Huaracha Ya mira No sé si yo ando ready O si tengo aquí Mi espejo Hay un video viral tuyo Hay un video viral tuyo En tarima bailando Es verdad Marciane Que nos va a enseñar Cómo se baila El perreo Huaracha Y Yudoka Tú le vas a enseñar A Yudoka Y Yudoka Tiene que después Imitarte Yudoka Te voy a poner En la silla Te voy a poner En la silla Yudoka Ahora eh Ya lo que es duro Ya Ahora Te voy a poner la cancioncita Te va a estar así Dale play de YouTube Verá Ya le está dando Ahora Algo se dio Algo se dio Le toca ayudo Ahora le toca ayudo Voy a poner la cámara Espérate ¿Qué es esto? Duro 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 Una vez más Cuando llegue a Puerto Rico Te esperamos aquí Con los brazos abiertos Mucho éxito De verdad que Gracias por la oportunidad Aquí en Traja Te respetamos mucho Mucho respeto a tu música Y al movimiento que tienes Bro Tienes un fanbase enorme Estamos siguiéndote ya Hace par de meses Este Respeto bro Y Que siga el éxito Que Dios bendiga A tu carrera A tu carrera A tu carrera mano Vale Para agradecer Igual por la invitación Nos vemos pronto Y ya me voy a tirar El pique para allá Vamos para encima Aquí te vamos a poner la bebelo Oíste Retochot Yo te voy a enseñar A perrear papi Me gusta el nubo Uy ya está Ya sabemos Ya está Anotado Llega a Puerto Rico Y Yudoka te va a llevar A una discoteca Para que viva No vas a querer Vilar para Chile Vamos para encima Estamos activos Broder Bendicielame Bendicielame Que cosa El baile El baile está acá Si Oye Está gufiadito Está bien complicado Esta gente Tienen que apretar Aprendan a respetar Solamente existe un trono Y todos se quieren sentar Muevo música Flo Pablo Usted dejar de estar No te creas Iron Man Porque cargas un metal Siempre llegamos Por la movie Eso que no soy actor Jolly con el trap house Escobí con Paul Gasol